Muy buenas, venga, a ver si se oye, probando, probando, entonces se oye, pues venga, buenas tardes, son las 6 de la tarde más o menos, no tengo demasiado tiempo, ya he hecho un vídeo como este, lo que pasa es que ha salido enorme, porque he intentado meter como dos o tres conceptos, dos o tres, digamos, explicaciones un poquito que son importantes, sobre el tema de cómo prepararse un plan de entreno y cómo organizarse, a qué velocidades debo correr, todo eso, y claro, lo quería hacer en uno solo, imposible, sale enorme, muy denso, la gente se va a perder totalmente, entonces, bueno, Michi, sube, vamos a hacerlo un poquito más específico, solo de un tema, y quizá en dos sea capaz de hacer el vídeo, o sea, dos vídeos, ¿vale? Y si no, pues serán tres, es lo que hay, ¿vale? Así que esta es primera parte, venga, vaya por delante, venga, tenemos preparado aquí este es, bueno, este es el que yo uso para preparar los entrenos, es una modificación un poco común, un poco más sencilla para quitar cosas que no haya tanto estorbo, y bueno, bueno, aquí tenemos la fecha, sería 11, 12, 13, esto sería de mayo, ya la tenemos puesta, la edad del corredor, la edad del entreno del corredor, fulanito, sería el nombre del corredor, nivel que tendría, esto he estado, esto hay que cambiarlo, lo dejo antes de la otra prueba que he hecho, y bueno, aquí tenemos la distancia semanal que correría la persona y el test de nivel semanal que haría la persona, el porcentaje de inclinación medio de los entrenos que haría esa persona, y las horas a la semana que dedicaría esta persona a entrenar, 4 horas 10, esto es el coeficiente que sería con este, como la 3 sería equivalente, pulsaciones de la persona si tuviera 44 años y estuviera, digamos, equilibrada con 44 años, mucha gente está más rápida que una persona de 44 años, o tiene 50 y va más rápido que una persona de 50, o tiene 30 y va más lento, a lo mejor una de 30, o va más rápido, pero bueno, entonces, bueno, pulsaciones del 80%, que sería una referencia como un ritmo crucero, que aguantaría bastante rato la persona corriendo, 141 pulsaciones, 158 pulsaciones sería el 90% del rango de la persona, y hasta sería una persona estándar de 44 años, pero esto, lógicamente, cada corredor, pues, tendrá mejor 30, bueno, tendrá 30 años, entonces, pues, su pulsación es de 152 al 80, 171 es un 90%, digamos, su parte aprovechable un poco más, se puede subir un poco más, pero poco más. Bueno, pues dicho eso, bueno, lo dejamos así, por ejemplo, una persona que tenga 30 años, y ya está, vamos a, por un ejemplo, una persona que quiera hacer 30 kilómetros a la semana, y cogemos unas, yo se lo voy a explicar, una semana típica, típica, típica es, puede haber miles de variaciones, pero yo no puedo coger aquí por todos los tipos de semana, con todas las variantes, sería una locura, al final que cada uno investigue un poco, pues, mire más en internet, no sé, que cada uno se busque un poco la vida para acabar de hacerse sus planes un poquito más evolucionados, ¿no? Aquí yo se lo doy como un ejemplo de cómo empezar, cómo empezar a calculárselo, ¿vale? Bueno, pues, vamos allá, si, por ejemplo, una persona decide, por la razón que sea, que esa semana va a entrenar 30 kilómetros, ¿vale? Bueno, el desnivel va a depender de la inclinación que pongamos en cada sesión, pues, imaginemos que, que de 30 kilómetros, tú vas a distribuir esos 30 en 4 sesiones, tenemos la sesión del martes, la del miércoles, la del viernes y la del domingo, ¿eh? Por eso están los otros en negro, sería, pues, otra actividad o un descanso, ¿eh? Esto sería otra actividad, un treno cruzado, en fin, cada uno a su manera, o descanso total, ¿eh? Simplemente, de hasta tirada larga, pues, fijaros que si, por ejemplo, hacemos 4 sesiones a la semana, tirada larga sale a 11,7, bueno, esto depende del porcentaje que le metamos a cada sesión, ¿no? Pero, bueno, una cosa razonable está entre el 15 y el 17 para la primera sesión, lo que es de la carga semanal, si, por ejemplo, la persona hiciera 50 a la semana, para que veáis, ya cambia, ¿ves? El 15% son 7,5, si la persona, por ejemplo, hace 100 a la semana, pues, el primer entreno es de 15, ¿lo veis, no? Entonces, eso es totalmente proporcional siempre, siempre lo tenéis que compensar o calcular respecto a los kilómetros semanales que vayáis a hacer, y luego saldrá el desnivel semanal, depende de las inclinaciones que trabajéis en cada sesión, pues, saldrá, pues, ve, aquí salen 2.000, pues, depende de cómo, pues, saldrán más, saldrán menos, ¿vale? Eso cada uno se lo organice a su manera, yo voy a dar como la manera y las ideas, ¿vale? Y que a uno se lo haga a su manera, vale, pues, venga, vamos a poner una persona que haga 30 kilómetros a la semana, que tenga un nivel de corredor de 7, ¿vale? Bueno, no, esto no lo vamos a tocar ahora, esto no lo vamos a tocar para el segundo vídeo, no lo tocamos, si no, entramos donde arenas movedizas, ya es complicarlo mucho en este. Bueno, pues, simplemente lo que tenéis que tener en cuenta es, yo voy a hacer tal carrera o no voy a hacer tal carrera, y simplemente quiero ir evolucionando, quiero ir mejorando, y quiero, la idea que tengo es que voy a entrenar, pues, 25 a la semana, 30 a la semana, 35, 40, poco a poco, ¿no? Entonces, siempre tenéis que hacer el, siempre tenéis que ir evolucionando poco a poco, o sea, haciendo la progresión, no podéis meteros, si nunca hacéis, imaginemos que nunca habéis hecho 20 a la semana, 20 kilómetros a la semana, no podéis meteros en 30, eso que la gente lo tenga claro, pues, metéis de 1 en 1, 2 en 2, hacéis 20, la semana siguiente 21, 22, la semana siguiente 23, la semana siguiente 24, 25, algo así, ¿eh? Todavía se puede enlentecer más, pero digamos, como mucho sería eso de rápido, ¿vale? Y ya está, entonces, simplemente tenéis que organizaros, 3 sesiones, 4 sesiones, yo creo que a partir de 30 a 4 sesiones va mejor, un poquito estás más trabajado, ¿eh? que si solo haces 3, tienes aquí como unos saltos, ¿no? Si tú quitas esta sesión de aquí, esta la quitamos, imagínate, pues, ¿cómo distribuyen, no? Una aquí, miércoles, jueves no entreno, viernes entreno, domingo entreno, y otra vez aquí dos días sin entrenar, queda un poco corto, entonces, yo a mi parecer siempre 4 cumple más la norma de no estar más de un día sin entrenar, ¿lo ves? Tú haces este día larga el domingo, larga cada uno a su nivel, pues, el lunes descansas, ¿eh? Se podría hacer, bueno, se podría hacer un invento que es esta, esta aquí, la camuflamos por aquí, ¿eh? La camuflamos, la hacemos desaparecer, ¿vale? La ponemos a cero, ¿vale? Esto, bueno, esto debería haber igual el cálculo, bueno, entonces tú tendrías, entrenarías día larga el domingo, lunes y martes no entrenarías, volvías a entrenar el miércoles, jueves descanso, viernes entrenas, sábado descanso y así. Eso serían tres sesiones, ¿vale? Y está más o menos compensado para que después de la tirada larga siempre te queden dos días, porque lo más lógico es que te queden dos días después de la tirada larga, que no ni antes ni por aquí entre medias. Lo lógico es que si tú en la tirada larga vas a meterle más caña, pues que descanses. De esos dos que tienes que buscar en algún lado de meterlos, pues los metas después, ¿no? Dos días de descanso. Pero bueno, yo considero que con uno es suficiente si estás equilibrado. Pero bueno, pues ya está. ¿Cómo te lo distribuyes? Pues bueno, fijaros que aquí pone 55%, ¿ves? Esto es demasiado. Una tirada larga de 55% de kilómetros de los totales que tú vas a hacer a la semana, de los 30, un 55% te lo metes en la tirada larga, es demasiado para este nivel de una persona que maneja 30 kilómetros. O sea, de 16,5 no es que sea mucho, sino que es mucho para una persona que como mucho entrena 30 a la semana. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? Que quede claro. Entonces, pues aquí habría que subirla. Pues esta en vez de hacer 6, pues yo que sé, esta vamos a ponerle, me lo estoy inventando, por ejemplo, 25, ¿vale? Y esta le vamos a poner, por ejemplo, 30 queda poco, pero vamos a ponerle 33, algo así. 33, bueno, 32, vamos a ponerle 32, algo así. Bueno, os queda una sesión de 7, otra de 9 y pico y otra de 13, más o menos, si os fijáis. Bueno, cada uno ha de ver cuánto es capaz de entrenar por sesión y un poquito, pues, su nivel, ¿no? O dónde puede entrenar tanto rato. Por ejemplo, estas sesiones, depende del nivel de la persona, pues le va a ocupar una hora, esta le va a ocupar una hora y 20 y esta tirada larga le va a ocupar unas dos horas. Dependiendo del nivel de la persona, nivel de lo rápido que sea, pues le ocupará más o menos. Pero así os podéis hacer una idea. Si tú, por ejemplo, pones 4 sesiones, tú aquí añades otra, si tú, por ejemplo, esta aquí, la metemos, la hacemos aparecer, ¿vale? Pues la asignamos aquí en vez de, ves, un 25 del porcentaje o un 45% de la carga de todos los kilómetros semanales en vez de meterlo al miércoles, un 32 el viernes y el resto a acabarlo ya el domingo, pues bueno, con 4 sesiones, ves, pues le metes, ya digo, un diviseis, por ejemplo, 16%, aquí le metes un 22, por ejemplo, un 20, como quieras, y aquí le metes un 24, por ejemplo, algo así. Entonces, bueno, te queda un poco más, fijaros, que en un momento ha quedado súper, mucho mejor equilibrado, pero muchísimo mejor, mira, sesión de unos 5, va a empezar la semana, como hemos trabajado, domingo, pues lunes descanso, empezamos suavecito, 5 kilómetros, flojitos, le ponemos un rango flojito, lento, luego el miércoles ya entramos un poco más en faena, le podemos poner un poco más de desnivel, pues bueno, un poquito de desnivel, que nos salgan 100 positivos, por ejemplo, aquí 99, estos son los positivos, que salga un poquito más, luego los ritmos ya hablaremos, pero eso ya lo vamos a dejar, bueno, en este lo tocaremos un poco, y luego ves, por ejemplo, el viernes, pues bueno, pues haces una sesión suelta, ves, descanso, descanso, te da una sesión con un poquito más de desnivel, que dice, bueno, el viernes, como ya he acabado la semana de trabajo y tal, pues mira, la cojo un poco con más ganas, pues le ponen, ves, más inclinación, 5,3%, ya salen cerca de 200 positivos, así de kilómetros, ves, el ritmo va a salir más lento, siempre tendréis que hacerlo más lento, pero bueno, entonces, ¿qué ventaja? Pues que igual que antes teníamos una sesión que era de 1 hora 20, ¿no?, entre semana, pues aquí fijaros, el martes con 40 minutos la tienes hecha, el miércoles con 53 minutos, esta una hora, y la tirada larga, en vez de 12,9, pues la podemos hacer un pelín más chiquitita, dos horas, una hora 40, ¿no? Bueno, eso al final va a gusto, si tú quieres que esta sea más gorda, pues te comes menos kilómetros aquí, y dices, bueno, pues de 7 y pico vamos a hacer 6 el viernes, y ya te sale un poquito más grande, de 12 positivos, pues luego hay que ver la inclinación de la zona donde tú vas a trabajar, donde vas a entrenar, y depende de la inclinación, pues te podrán caber los 400 positivos en los 12 kilómetros, o te quedarás, que te faltará del nivel, a lo mejor, dirás, hostia, no, es que no me sale, me sale en 250, bueno, pues eso ya tenéis que perfeccionarlo, si, lo que sea, a lo mejor te sale 300 positivos, bueno, o 4, vamos a poner un 4, ¿eh? 240 positivos en 12 kilómetros, bueno, depende de la zona que tengas, bueno, pues si tú a lo mejor quieres sacar positivos al cabo de la semana, quieres buscar, yo que sé, 800 positivos, pues está claro que ves, total salen 515, salen pocos, hay que buscarse la vida para aumentar los positivos aquí, entonces a lo mejor en vez de hacer el circuito trail solo este, y la tirada larga, digamos, con algo de inclinación, pues tienes que crearte por aquí una sesión que tenga más inclinación, ¿no? Entonces a lo mejor este, pues lo vamos a meter aquí también, otra sesión de trail, y le vamos a meter un 5, un 5,5 por ejemplo, y aquí, bueno, retocarlo, 5,5, de inclinación, ¿ves? Pues bueno, vamos a hacer 6 y pico, 182 positivos, ¿ves? Las dos sesiones, por ejemplo, igual, bueno, podemos variar, pues que esta sea más rápida, ¿ves? 80, porque como esta está detrás de esta, podemos poner un 78, un 79, por ciento de aprete, ¿eh? De rango cardíaco, bueno, ves, a 150 pulsaciones, y a lo mejor esta dice, va, aquí le vamos a poner dos pulsaciones más de aprete, vamos a ir un poquillo más apretadillos, ¿eh? Que es un 80%, y nos va a salir, nada, un minutillo más rápida, nada, ¿eh? Ficaros que varía nada, es que varía, no llega a un minuto, 40 segundos, por ahí, 35 segundos de diferencia, solo el variar eso, el variar, claro, es que es muy poco, un 79, 80, nada, de 8,15 a 8,10, ¿eh? La hemos puesto 10 segundos más rápida, esta, simplemente la del viernes, ¿no? Bueno, podemos jugar con esto, y ya está, lo importante, digamos, es que tú tengas claro, pues como te diría, tengo que hacer tantos kilómetros porque me preparo para tal carrera, y la idea de esta semana es tanto, la que viene, pues la aumentaré o la bajaré, como consideréis, pero que simplemente tengáis en la cabeza un poco la idea esa, ¿no? La tira larga ha de ser aproximadamente, como mucho, un 40%, yo sí que ahí no lo pasaría de un 40%, del total semanal de kilómetros, se puede pasar un 2, ¿eh? Me refiero, puede ser un 42, sí, pero que no metáis un 60% de tirada larga, porque entonces entre semana no trabajáis nada, y luego en la tirada larga os reventáis, y realmente no vais calentados, digamos, no vais entrenados durante la semana para que no pillen las piernas flojas, ¿no? Que no te pillen las piernas súper frías, ¿no? El día de la tirada larga y te puedes lesionar. Entonces, más de un 40% del total de kilómetros semanales, ¿eh? De 30, si por ejemplo vamos a hacer 30, un 40% son 12, ¿vale? De kilómetros a la semana. Bueno, pues considerar eso, entre un 40, un 35, 33, hasta ahí más o menos, menos de un 30 quizá no, porque sale una tirada ya que se parece mucho a los días normales, pero entre un 33 y un 40% está bien de asignado, ¿eh? Para la tirada larga. Voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, vas a hacer 50 semanales, ¿vale? 50, corresponde una tirada larga de 20, ¿vale? Para hacer un 40%, ¿vale? Bueno, imaginemos que tú, yo qué sé, quieres que no salga 20, que salga un poquito más pequeña, quiero hacer kilómetros semanales, 50 y tal, pero un poquito más pequeña. Bueno, pues gastas más de aquí, ¿dónde puedo gastar aquí un poquito más de kilómetro? Aquí, en el viernes, el miércoles, el martes, ¿dónde veo que...? Entonces yo tiendo a ponerlos aquí, cuando estas... tienes que sacar algún kilómetro, aquí se le puede agrandar un poquito más. Puedes meter un 25. Entonces haríamos eso, un martes para calentar de 8, un miércoles de 11, un viernes de 12, y medio, ¿eh? Y una tirada larga de 18, y medio, que es un 37% de toda la carga de kilómetros semanal, ¿vale? Luego tenéis que ver eso. ¿Cuántos positivos tengo que entrar yo para la carrera? Pues la carrera, yo qué sé, tiene 3.000 positivos a la carrera. Pues entonces con 1.000 a la semana vas muy corto. Necesitas más. Entonces hay que sacar positivos por algún lado. Este entreno de 50 kilómetros, pues da esto, ¿no? Da eso. Habría que poner la tirada larga, vamos a meter un 6, y medio, para aquí, que saquemos, ¿me? En vez de 400, ¿no? 390, pues 600 positivos, ¿eh? Ya sumamos 200 más, nos quedamos cortos. Bueno, pues a lo mejor tienes que plantearte que estas las vamos a hacer un poco más fuertes, son 70 positivos más, vamos a ponerlas con un poco más de inclinación, la sesión del miércoles y del viernes, ¿eh? Que sean ya montaña a montaña, ¿eh? Y luego, pues si nos faltan positivos, mira, llevamos 50 a 1.300, y para la carrera que tengo, es que de mucho desnivel, por lo que sea tal, pues tienes dos cosas que puedes hacer. Llega un momento que ya no puedes subir las inclinaciones, porque el circuito que tú tienes para entrenar no te lo da. Entonces, una de dos. O aquí metes series de cuestas, y ya le metes un 7, un 8, ¿vale? Series de cuestas ya un poco a saco, ¿no? Para poder subir la cantidad de desnivel positivo que haces a la semana, pues a lo mejor dirías, bueno, pues aquí meto serie de cuestas, metes serie de cuestas, ¿vale? Y aquí la inclinación, en vez de comerte en 11 kilómetros, 330, pues a lo mejor de kilómetro, a lo mejor te vas a comer un poco menos. Bueno, lo dejamos así, por ejemplo. A lo mejor te vas a comer alguno menos, pero bueno, si cuentas calentar y enfriar, que es aparte, pues bueno, a lo mejor sí que te salen 11. A lo mejor de serie de cuestas realmente te han salido 8 o 7, ¿eh? Pero luego el total entre que calientas para luego empezar las cuestas y luego enfrias un poco en llano, ¿eh? Pues hasta llegar a casa, a lo mejor desde la zona que la tengas un poco separada de casa, donde entrenes, las cuestas, pues bueno, ya te salen 11. Y luego aquí, pues a lo mejor le puedes ya meter un 8, ¿no? Un 8% al final, que son, pues en esa sesión te va a salir 440, porque has hecho serie de cuestas que tiene mucho más, más coeficiente, te está más inclinado al final todo y estás todo el rato cuesta para arriba, cuesta para abajo, ¿no? Entonces, bueno, ves, pues ya sumas 1.400, ¿ves? 50-1.400. Bueno, si te falta un poco, bueno, pues aquí ya solo podemos aumentar los kilómetros y automáticamente nos subirá el desnivel. Claro, si tú con 50 semanas le sacas 1.400 y te quedas corto o corta, dices, hostia, es que yo tengo que entrar 2.500 a la semana porque es que la carrera tiene 3.500, es que con, ¿qué menos? Si tiene 3.500, ¿qué menos que entrenar cerca de 3.000? Por lo menos mínimo 3.000 a la semana, porque luego va a tener 3.500 de golpe en un día. Entonces, ¿qué menos que repartidos 3.000, por ejemplo? Pues la única manera es aumentar la cantidad de kilómetros, porque aquí ya no hay margen. Tú aquí, aunque este día lo conviertas en un circuito trail, aunque este lo conviertas en un circuito trail y le metas un 6, es que no te da. Tú le metes un 6%, le metes 240 positivos para 8 kilómetros. Ya, pero no da 1.600. Si tú quieres sacar 3.000 a la semana, pues la única manera es que le metas más. Vas a tener que meter a lo mejor 80. Vas a tener que meter 80 semanales y bueno, 2.650. Seguirás trabajando las mismas inclinaciones en cada sesión, la misma proporción de inclinación en comparación, pero la tirada larga ya serán 30 con 1.000 positivos prácticamente, aquí, 30 casi 1.000. Estas serán 20 con 600. O sea, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que si ya metes 80, para 80 kilómetros ya va bien meter otra sesión aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos otra, creamos otra aquí, copiar formato, creamos así y ahora aquí hay que ponerle, pues, ¿qué vamos a entrenar? Pues esta la vamos a bajar un poco y vamos a, por ejemplo, esta la vamos a hacer a un 20, esta la vamos a hacer un 22, un 20, un 21, 22, vamos a probar con 22. Y aquí en medio vamos a poner una sesión recuperadora, pero que gaste al final un poquito también de kilómetros y de todo. Tengo que meter una sesión a 12, vamos a quedando un poco, esta la vamos a aflojar un poco a 14. Vamos a ponerla, mira, vamos a poner esto que funciona bastante bien, que ponen las dos iguales y te complica menos en la vida. Entonces tú, por ejemplo, tendrías una sesión de 12% de la carga semanal, que son 9,6 el martes. Otra sesión, esta la vamos a aflojar los ritmos, las vamos a poner las recuperadoras, el 17, y esta la vamos, por ejemplo, al 80, y esta al 80, ¿vale? Ya las tenemos, 6,6, le vamos a meter del nivel aquí a 6, ¿vale? Y entonces ya tenemos, esto ya tiene otra pinta, ya hacemos 80 semanales, 2628, eso no ha variado porque no le hemos aumentado la... no, estábamos igual, ¿no? En 2600 me parece, eso no ha aumentado, pero bueno, ya podemos hacer los 80 semanales, son 2600, pero 80 en total repartidos, que no son, os acordáis que aquí tenemos 20 kilómetros y tal, pues esta, por ejemplo, la vamos a meter a 20, aquí, 20% de la carga, nos queda una tirada, a ver, pues nos quedan sesiones de 16, que ya no es lo mismo que 20 kilómetros en una sesión entre semana que te ocupa tiempo, esto depende del nivel del corredor, aquí necesitarán más tiempo nuevo, ¿no? Depende de tu ritmo a los que corras, pero fijaros que te queda una sesión flojita, 9,6300, una un poco más fuerte, con un ritmo de entreno un poco ya más potente, ¿eh? Bueno, estos ritmos salen muy lentos porque esto depende del nivel del corredor, ¿eh? Eso hay que... eso ya en otro vídeo lo he dejado, ¿vale? No mire los ritmos ahora, y luego tienes otra sesión recuperadora, 76% rango, fijaros que aquí ves, trabaja a 147 de media, pulsaciones, aquí 152, 146, 152, y luego esto va a depender de la edad, dependerá del corredor, pues va a variar, si el corredor tiene 50 años, trabajará a 131 de media, 136, ¿eh? Si el corredor bueno, pues eso, sesiones de una hora y pico, 2 horas 40, 1 hora y pico, 2 horas 28, esta hay que cambiarla, 20, ¿qué varía yo aquí? Este hay que cambiarlo a un 6. Esta no sería serie de cuesta, por ejemplo, sería circuito trail, para no reventar, porque claro, si a una persona le metes, esto estaría, no sería aconsejable meter serie de cuesta si aquí ya has tenido del nivel, si yo aquí te metes 10,300, aquí metes serie de cuesta a muerte, aquí otra vez, los 10,300, y aquí otra vez, 16,500, es demasiado, en general, para la mayoría de la gente, entonces aquí desaparece la serie de cuestas, y lo que hace es desnivel en cada sesión, ¿no? Simplemente. Bueno, ven, 2.500, hemos quitado la serie de cuestas, ha bajado un poco el desnivel, y hasta ahí nos quedan eso, sesiones de 16, sesión tirada larga de 29,900, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Los ritmos ahora no hagáis caso, eso lo dejamos para otro vídeo para explicarlo, pues si nos hace de enorme, pero bueno, eso depende del nivel del corredor, es que depende, ¿eh? El nivel del corredor, pues las sesiones, pues saldrán, ves, 4 horas de tirada larga, 2 horitas, 1 horita, depende al final de qué ritmo corra el corredor o la corredora, pues le va a salir, pues las sesiones más rato o menos para hacer lo mismo, ¿no? Claro, es así. Ya está, no voy a enrollar mucho más, simplemente tenéis que distribuiros la carga de kilómetros que vosotros creáis que pide esa carrera, cuando habléis conmigo en los directos o lo que sea, ¿no? Cuando, digamos, tenéis que llegar a la conclusión de esa carrera que vais a preparar o ese nivel que queréis conseguir, digamos, tener cuánto pide de kilómetros, cuánto pide de nivel. Ahora no tratamos de ritmos, ¿vale? En este vídeo no tratamos de ritmos. Y en función de eso, repartiros, pues, tanto el lunes o el martes o el miércoles, tenéis que repartiros. Pensad que cuanto más kilómetros metáis a la semana, más sesiones hay que meterle, porque si no te quedan unas sesiones muy gordas, muy gordas, y luego la persona, conforme va siendo más buena y va pudiendo hacer más kilómetros a la semana, admite una sesión más. Entonces, esta sesión que os queda aquí sería de cinco, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones. Esta semana serían cinco sesiones. Depende. Seis sesiones para 80 kilómetros no vale la pena, ¿eh? Es mejor que trabajéis así. Tira larga de 28, 29, bueno, hasta ahí más o menos. Eso sí, a partir de ya meterle ya 85, 90, de ahí para arriba, 100, depende, depende de lo que seáis capaz de manejar. Si tú quieres hacer 80 y eres capaz de manejar tirada entre semana de 20 o 22 kilómetros, pues, puedes seguir con cuatro sesiones, cuatro entre semana y una de tirada larga. Depende de lo que sepáis, lo que podáis manejar. Si la persona, por ejemplo, quiere hacer muchos kilómetros semanales, pero no es capaz de manejar, por ejemplo, pues, 16, 500 en una sesión entre semana o no tiene tiempo, porque estos son dos horas y cuarto de cada sesión, de estas dos. Y estas son casi cinco horas. Depende del nivel, ya digo, depende de lo que rápido que seáis. Pues si dices, hostia, es que yo quiero sacar kilómetros a la semana, pero es que cinco horas no puedo disponer yo el domingo de cinco horas, ¿sabes? Y a lo mejor tienes que alejarte con el coche y todo, cinco horas. Pues entonces la única manera es meter más sesiones. Pues es crear otra sesión, la tendrías que meter aquí. Creamos otra sesión, copiamos el formato y ahora la montamos, ¿vale? Y aquí vamos a meter, me lo voy a inventar, bueno, vamos a llamarla de otra manera, sesión, ya está, porque es que no va a ser todo igual, nadie haga caso, yo aquí escribo rápido y pongo el circuito drive, pero eso no es así, tal cual. Bueno, pues sesión, del tipo que sea, ¿vale? Vamos a poner otro color, por ejemplo, verde, ¿vale? Bueno, pues tenemos que asignarle una carga. Si tú ves que no puedes hacer cinco horas aquí de tirada larga, veintinueve kilómetros y ves que no te da, pues la única manera es gastar por otro lado. Pues ¿dónde? Pues vamos a meter aquí, vamos a empezar a gastar aquí, vamos a gastar aquí, yo que sé, un doce, vamos a sacar nueve kilómetros de aquí y ahora se tira la larga te va a quedar más baja y vamos a aflojar alguna de por aquí. Pues vamos a aflojarla, vamos a poner dieciocho, porcentaje aquí, nos van a quedar unas sesiones de unos catorce, un poco más llevaderas, pues casillas dos horas, un poco más cortas y la tirada larga, ya ves, nos queda en tres horas y media. Pero lógicamente no vas a tener la misma calidad con una tirada larga de treinta que con una tirada larga de veintidós, no va a ser lo mismo. Pero bueno, si tú, por ejemplo, estás preparando medias maratones de montaña, pues bueno, puedes hacer una tirada larga de veintidós, en realidad, del nivel, con setecientos, puedes hacerte una tirada de eso porque estás preparando carreras cortas, no estás preparando maratón, ni maratón y media en montaña. Entonces, bueno, pues puedes decir, ah, pues mira, yo así me va bien. Dedico el domingo tres horas y pico, solo veintidós kilómetros, aquí hago diez, habría que ponerle ver si la vas a hacer plana o con desnivel, depende, a lo mejor puede ser una sesión plana, depende, como te lo quieras organizar, eso al final cada uno hará lo que lo que crea conveniente. Pues sería plana con cero desnivel, ¿vale? Habría que asignarle un porcentaje de trabajo, 77%, por ejemplo, esta tirada larga le vamos a asignar un 77%, porque al ser larga, pues siempre hay que trabajarla más lenta, no puedes trabajarla igual que si fuera un 5K, ¿no? Y ya está, y te va a quedar, pues bueno, mira, dos mil y algo positivos, con 80 kilómetros, sesiones en medio razonablemente no demasiado largas entre semana, que con menos de dos horas en algunos días ya lo tendrás hecho, y la tirada larga tres horitas y media. Si tu nivel es más bueno, lo podrás hacer todo en menos tiempo, pero si no, pues ahí, al final es organizarse, ya digo, o sea, este vídeo es, sobre todo, que la gente aprenda un poquito a cómo plantearse, cómo plantearse el tema de los entrenamientos, ¿vale? Y luego otra cosa importante, importante, voy a tirar para atrás, a ver si puedo tirar para atrás para que se vayan borrando sesiones, vamos a borrar alguna sesión, de las cosas que vamos retocando, ahí está, ya está, ahí quería yo llegar, ¿eh? Tú, por ejemplo, si vas a hacer 40 a la semana, lo invento, ¿eh? Ves, te quedan 6, 8, 10, 15, ¿no? Más o menos, ¿vale? Bueno, 1.325 positivo, bueno, en fin, lo que sea, bueno, pues tú aquí, por ejemplo, la primera sesión de la semana puede ser plana, es bastante aconsejable que sea plana o casi plana, ¿vale? Entonces tú aquí tendrías un circuito plano, ¿eh? O un circuito de asfalto, por ejemplo, ¿eh? De asfalto plano, ¿vale? Vamos a por el plano para que se entienda, ¿vale? Y aquí le quitamos el desnivel, estos 192, se los quitamos, ¿eh? La ponemos a cero, plana, y esto lo cambiamos en azul para que lo veamos rápido y no nos liemos, ponemos plana, así, en azul, y ya sabemos que es una sesión de asfalto, ¿vale? Pues será una sesión para empezar la semana, 6,4, 0 desnivel, tranquilos, habrá que ver luego el ritmo de entreno de cada uno, ya independientemente, y ya está, ¿eh? Y luego esta, por ejemplo, podría ser lo que hablábamos, serie de cuestas, ¿eh? Que ya se ha quedado escrito otra vez con más inclinación, bueno, y este es un circuito, pues, normal de montaña, otro circuito normal de montaña con un poquito más de inclinación, ¿ves? Un poquito más en comparación que este, porque vas a cierta montaña que tiene un poquito más de inclinación y puedes trabajar algo más de desnivel, ¿no? Tiene algún cortafogos que lo subes andando, lo que sea, al final saca un poco más de desnivel, pues le pone un poco más. Eso es adaptarlo a tu circuito. Si tú en el circuito, ¿ves? Se pone 14,8, 500, más o menos, 15,500. Tú ves que sacas 15,500 en el lugar que tú vas a entrenar, perfecto. Que tú ves que vas a entrenar y dices, salen 550, bueno, pues le metes más pendiente. Le pone más pendiente, le pone un 7, a lo mejor ves, 15,520, bueno, 7,5, ¿no? Vale, pues mira, ves, 15,550 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Bueno, tú ya ahí vas sumando más positivo. A lo mejor puedes decir, vale, vale, de acuerdo, pues esta serie de cuestas las puedo autocompensar, quitarlas. Y meto una sesión, pues normal. Y entonces le meten un circuito normal, trail, ¿vale? Por ejemplo, con una inclinación ya normal, no tan inclinada, no es serie de cuesta piñón. Eso como te lo quiera organizar. Yo aquí no voy a decir si tiene que ser de una manera o de otra, porque cada persona de un mundo, cada tipo de carrera que prepara va a variar, depende de la inclinación que tenga la carrera. Entonces yo solo os doy un poquito de las ideas, ¿vale? Ahora grabar otro vídeo, no sé si me va a dar tiempo, bueno, intentaremos ver otro vídeo, explicando ya, este tiene mucha más paliza porque es el de los ritmos, ese es más complicado con fórmula, pero bueno, pues aquí queda, 30 minutitos de vídeo y ya está. Simplemente eso. A otra cosa que quería decir, acordaros siempre, la primera sesión de la semana empezaba a la flojita, 77, 76%, siempre ritmo flojito, ¿vale? La siguiente ya la podéis, 69, 80, ¿ves? Rango cardíaco medio, 146, rango cardíaco medio, 152, ¿lo ves? Esto implica que estás apretando más porque ya has calentado con el primer día. Es como que este día activas y al siguiente ya entrenas normal. Este primero nunca es un entreno fuerte, siempre el primero de la semana. Es como recuperador un poquito. Haces tirada larga el domingo, lunes descanso, otra cosa cruzada suave y el martes empiezas flojito. Y luego el miércoles ya vas un poco más cálido y dices, vale, ahora ya puedo entrenar un poco más en serio con menos peligro del show. Entonces el miércoles ya entrenas un poco más en serio, ¿vale? Y ya está. Bueno, eso, que cada uno se lo organiza a su manera, ¿ves? Ahora cumple 37% de la carga semanal en la tirada larga, que es lo razonable. Si tú aquí, imagínate que aquí le ponen nada, no entreno el miércoles, pues ya te queda una sesión tirada larga del 59%. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en comparación para una persona que entrena 40 kilómetros a la semana, le metes 23 en tirada larga y normalmente ya es mucho. Para una persona que entrena 40, ¿eh? Para una persona que entrena 40 a la semana. Si la persona entrena 60 a la semana lo verá normal, 23. Pero si entras 40 a la semana lo verás un poco alto, ¿vale? Sería un poco alto, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pues venga, aquí lo dejamos. Hasta otra.